Hola chicos, bienvenidos a mi canal Pinky Love Ya sé que he estado mucho tiempo sin subir vídeo Pero todo tiene una razón y no creáis que no me acuerdo de vosotros Porque siempre estoy pensando en subir vídeos Lo que pasa es que, o sea, yo he acabado el cole hace poco Pero he estado super liada, haciendo cosas, yendo a sitios Y pues obviamente con los deberes que me mandaban Pues no, es que no tenía tiempo para hacer vídeo Pero bueno, no pasa nada porque ya estoy aquí Hoy es 1 de julio, que significa que hoy es mi cumpleaños Entonces, pues esta tarde van a venir mi prima Esther y mi familia Entonces voy a hacer el vlog de mi cumple Y va a acabar el vídeo yendo a la tienda Apple a por una cosita Bueno, más bien cosita, no es eso, pero bueno Voy a ir a la tienda Apple a comprarme algo Algo, algo, algo Y bueno, así que si queréis verlo, pues os quedáis hasta el final del vídeo Quiero deciros que esto va a ser más o menos un vlog, se puede decir Y pues la verdad es que estoy super super contenta de que hoy es mi cumpleaños Y a ver, voy a enseñar regalos si es que me regalan algo que no sea dinero Porque yo he pedido sobre todo dinero para terminar de ahorrar de lo que me voy a comprar en la tienda Pero aunque ya lo he terminado de ahorrar Y ya está O sea, todavía no ha empezado, todavía no ha venido por la tarde y ya lo he terminado de ahorrar Porque es que no lo puedo decir, después lo cuento todo Así que intro vídeo He terminado de comer que he almorzado una pasta rellena de queso Que estaba muy buena Y bueno, pues ahora, tristemente, tengo que esperar hasta las 6 de la tarde Para que empiecen a venir mi familia Bueno, pues ignoran mi careta, acaba de llegar mi prima Esther Y mirad lo que me han regalado Bueno, más dinero Me ha regalado un vale para hacerme las uñas acrílicas Que mi prima Esther me va a acompañar a hacérmelas Que tengo unas ganas que no veas Me ha regalado, bueno, lo he abierto Pero es como un cacao de fanta de naranja Que es mi vida y favorita Un rimel y un pintauñas naranja Y bueno, un montón de dinero que lo tengo en mi habitación Bueno, yo tenía planeado hacerme las uñas acrílicas el viernes Que nosotros los viernes vamos a almorzar a la casa de mi abuela Y pues claro, yo tenía la cita a las 4 de la tarde Y no me daba tiempo llegar Entonces he quedado en que mis padres se van a la casa de mi abuela a comer Yo me voy con mi prima Esther a la casa de mi abuela por parte de Nandre Que esa sí es también la abuela de mi prima Esther Y hacerme las uñas a las 4 Y yo pues me las iba a pagar yo Y pues mira, al final ya tengo el vale Y yo no me las tengo que pagar O sea que grabaré un vídeo haciéndome las uñas acrílicas Bueno, pues ya se han ido todos Ahora me voy a la casa de mi tita Porque mañana vamos a ir a la playa Todo el día con ellos Y mi padre al final me ha pedido esa cosa de Apple Por Amazon Y yo pretendía ir a comprarla Pero bueno, pues al final me la he pedido Con su funda Eso ya da pistas Bueno, como os dije al final iban a ser dos cosas de Apple Una no está aquí porque yo había ido a comprarla Pero no estaba entonces la he pedido Y pues ya la veréis Pero primero os voy a enseñar esto Ahora os enteraréis de que era la otra cosa Vale, como tengo las uñas acrílicas No puedo muy bien abrirlo Pero parece que no Estoy abriendo Vale, está súper contenta Vale, aquí hay un montón de cartón O sea que creo que va a ser un poco Que le voy a poner la funda Porque además la funda lo tapa por delante y por detrás Y es mejor A ver, tampoco había tantas fundas para el iPad mini O sea que por eso he elegido esta Ay, como lo cojo yo ahora Ay, ayuda Vale, espérate Mamá, ayúdame Va a tener que recurrir a la salvación Bien, vale, ya lo tenemos aquí Vale, parece que va a ser difícil poner Ah, no Mira qué chulo O sea, lo que más me gusta de esta funda Aparte de que Es que no sé Yo A mí me encanta la cosa cuqui Y no sé, la iPad mini es tan cuqui O sea, no me digáis que monería Y más rose gold Lo que me encanta de esta funda Es que es transparente por detrás Y se puede ver el color rose gold Y por delante que sea mármol Y también me gusta esta parte Que se ve aquí un poco el mármol Está chulísima Y además protege por delante Y que para mí los iPad es mejor con esto Así que Pues eso Qué chulo, me encanta Ya, bueno, pues eso Que en el próximo video ya lo he enseñado Bueno Y aparte del iPad mini Como he dicho Me había pedido otra cosa de Apple Así que vamos a abrirla O sea, yo ya sé lo que es Pero vosotros no lo sabéis Entonces os lo voy a enseñar Vale, aquí no necesito tijeras Bueno, pues es el Apple Pencil Mirad Que es para Pues obviamente para el iPad mini Que estoy súper contenta Que sobre todo Me lo he comprado Para una aplicación Que se llama Procreate Si me esperáis un momento Voy a coger la funda Que le he pedido al Apple Pencil Y os lo enseño Bueno Pues esta es la funda Y bueno Trae como dos puntas Una como para recambio Vamos a abrirlo Para ponerle la funda ya Porque siempre necesito tijeras Ay no No, no, no De aquí lo he abierto Creo que este va a ser El primer vídeo de abriendo No, no, no No sé si esto tijeras No es nada Ay Vale Esto se abre Vale, es como Es que estoy súper contenta O sea, mirad O sea, mirad Que guapada De Apple Pencil Espera Le voy a poner ya la funda Está súper súper chulo Ahora voy a poner las instrucciones De cómo se encende Aquí hay un botón arriba Supongo que será Para encenderlo Le voy a poner la funda Que la había de un montón de colores Rosa, lila Pero yo se la pedí Bueno, ya haré un vídeo De las aplicaciones En fin Ya sabéis De que llevo mi iPad Enseando la iPad En fin Ya me entendéis Vale Vale, listo Pues es así Y ahora la puntita Llego aquí Es así Creo que las dos puntas Son iguales Si, son iguales Pues, o sea Está chulísimo La verdad es que Me encanta La Apple Pencil Está súper chulo Bueno, pues es así Sí Bueno, como sabréis Es un lápiz táctil Para la pantalla Y pues nada Que la verdad Que me encanta Está súper chulo Así que bueno Como os digo Ya haré un vídeo Enseando en el camino Y todo Así que Eso Si os ha gustado Este vídeo No olvidéis Darle a like Suscribiros a mi canal Para no perderos Ninguno de mis vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!